Música Invitamos a sala a la magistrada Isis Muñiz Almonte Música Ahitrada, buenas tardes, bienvenida Recordarle que tiene 5 minutos para exponer libremente Pasados los 5 minutos Entramos a la tanda de preguntas Hasta 15 minutos Puede hacer uso de la palabra Bien, buenas tardes, honorable señor presidente Y a los miembros de este Consejo Nacional de la Magistratura Mi nombre es Isis Muñiz Almonte Actualmente soy juez de la segunda sala de la Cámara Penal De la Corte de Apelación del Distrito Nacional Ustedes tienen mi hoja de vida Así que no voy a desperdiciar estos minutos Hablándoles de mi formación Lo que sí me gustaría es compartir un poquito con ustedes Lo que ha sido mi experiencia En estos casi 22 años de servicio Dentro del Poder Judicial Nosotros iniciamos en el año 1998 Como juez del sexto juzgado de instrucción En diciembre de ese mismo año Fuimos promovida a juez unipersonal Del juzgado de primera instancia En el 2003 Cuando se creó la provincia de Santo Domingo Pasamos a conformar la Corte de Apelación De ese Distrito Judicial Concomitantemente con esas funciones Desempeñamos también la función de juez de ejecución De las sanciones Porque en ese momento no existía en el departamento Una Corte de niños, niñas y adolescentes Finalmente, y a solicitud nuestra Fuimos trasladados al Distrito Nacional Donde estamos desempeñando labores Fíjense De un lado, nosotros tenemos un trabajo Estrictamente jurisdiccional Respecto del cual Yo he aprendido con los años Que la parte más difícil No es cuando el juez está celebrando audiencia Es cuando ese mismo juez Está en su despacho De frente a un proceso De frente a unas pruebas Y con la encomienda De tener que tomar decisión En aspectos de la vida, la libertad Y los bienes de otras personas Yo he dicho en algún momento Que la función de juez Es de alguna forma Contra natura No es natural Seres humanos Juzgando la conducta De otros seres humanos Sin embargo En este proyecto de sociedad Se hace necesario Crear mecanismos Que nos garanticen Una convivencia Más o menos armoniosa Y entonces la constitución Las leyes Los principios Vienen a diseñar Ese modelo de conducta Cuando nos apartamos De ese modelo Sobrevienen consecuencias A veces encaminadas A disuadir Al resto de la sociedad Para que delinca Otras veces encaminadas A resarcir El daño que se ha provocado Pero siempre Tienen que estar orientadas A acompañar A ese infractor En lo que es un proceso De reeducación Y reinserción social Además de esa función jurisdiccional Que he querido significarle Que no es fácil Actualmente nosotros Nosotros somos docentes En la escuela Nacional de la judicatura Eso nos ha permitido Trabajar En la elaboración E impartición De talleres importantes Por ejemplo Trabajamos la ley 631 Que regula Todo lo relativo A las armas Las municiones Y los materiales Relacionados Debo decir Que estos talleres Van dirigidos A jueces Fiscales Defensores públicos Lo que significa Que no se trata De un estudio De la ley En el sentido estricto Porque esta es una responsabilidad De cada uno De esos funcionarios De lo que se trata Es de crear Un espacio de reflexión Para advertir Por ejemplo Por qué es importante Legislar sobre la materia De armas Para tomar conciencia Que este tipo De legislaciones Por sí solas Resultan insuficientes A los fines De lograr los objetivos En cuanto A combatir La violencia Que se genera Con las armas de fuego Y su proliferación En manos De la población civil Hemos trabajado También El proceso penal Y los medios De comunicación Definitivamente Hay un matrimonio Obligado Entre el juez Y la prensa Y la mejor forma De llevar una relación Es si nos interesamos En conocer un poquito El oficio del otro Definitivamente El proceso penal Ha cambiado Entonces El abordaje De los temas judiciales A través de la prensa Necesita Una redirección De manera Que se garantice El derecho A la información Pero sin afectar Los derechos Y las garantías Del imputado Y sobre todo Sin afectar La credibilidad De la justicia Somos también Vicepresidenta De la asociación De jueces Y juezas De la república Dominicana Asojur Que es la que aglutina El mayor número De jueces A nivel nacional En la república Dominicana Hemos trabajado El tema De violencia Intrafamiliar Y también Y también Hemos tenido La oportunidad De trabajar En diferentes Proyectos En ese sentido El consejo Del poder judicial Designó Una comisión Para elaborar Un proyecto De reglamento Disciplinario Aplicable A todos los jueces Del poder judicial Con excepción De los jueces De la suprema Corte de justicia Y debo decir El tiempo terminó Aproveche dos minutos Adicionales Para cualquier cosa De interés Muchas gracias Muchas gracias Decía que con excepción De los jueces De la suprema Corte de justicia Pero cuando hablo De excepción Me refiero A la etapa Del juzgamiento Porque eso Obviamente Es de la competencia Del senado De la república A partir de la acusación Que pueda venir De la cámara De diputados En contra De uno De estos magistrados Sin embargo Yo quiero hacer Énfasis en esto El poder judicial Como poder del estado Tiene capacidad Investigativa Con respecto A todos sus funcionarios Y los jueces De la suprema Corte de justicia No quedan al margen De esa fiscalización Por eso existe Lo que se llama La inspectoría general Del poder judicial Que es el órgano De apoyo operativo De ese consejo En la actualidad Estamos trabajando A título personal Para someterlo A la consideración Del consejo En un proyecto Encaminado A revisar Todo lo relativo A lo que es La evaluación De desempeño Al que somos sometidos Los jueces anualmente Entiendo Que lo que se está haciendo En este momento No llena su cometido Porque no permite Definitivamente Evaluar Ni la eficiencia Ni mucho menos La transparencia Aquí se ha hablado De el problema De la mora Yo entiendo Que sí Que hay un problema De mora En unas jurisdicciones Más que otras Sin embargo Tengo la firme convicción De que el gran problema De la justicia Dominicana Es la credibilidad Y finalmente Yo he llegado A entender Que el sentido De justicia Se adquiere No a través De el conocimiento De la ley Que definitivamente Es importante Conocer la ley Pero no es ese El conocimiento Es a través De los valores éticos Porque son esos valores Los que nos van a llevar A nosotros A practicar El bien En cada acto Y eso es la justicia Básicamente Practicar El bien En cada acto Quedo a su disposición Gracias magistrada Preguntas Muy buenas tardes Magistrada Buenas tardes En su rol Como vicepresidenta De la asociación De jueces Usted ha asumido La defensa En algunas oportunidades De jueces Que han sido suspendidos Por casos Cuestionables De que los mismos No deben de suspenderse De sus salarios E ingresos Hasta tanto Sus casos No sean Debidamente concluidos Hay algunos De esos casos Que han sido Bastante Congnotados O cuestionados Como el caso De los jueces Que trataron El expediente Del aún Ausente Quirinito Y sé que Es un tema Recurrente En otros En otros casos De diferente orden En donde Jueces han sido Suspendidos Y ustedes Han luchado Para que se les siga Pagando Sus salarios ¿Verdad? ¿Qué opinión Se le merece En algunos casos Eso que duran años Para concluirse Y sin embargo Se le sigue Pagando Su visión Sobre ese tema? Bien Lo que nosotros Hemos reclamado En esas oportunidades Es que no existía Un reglamento Que determinara Cuál era el procedimiento A seguir De manera coherente En todos los casos Cuando se abrían Procesos Disciplinarios Por eso digo Que es una conquista Que hoy ya Tenemos un reglamento Disciplinario Que real y efectivamente Prevé la posibilidad Como medida cautelar De suspender Por cuatro meses Ese El salario Que es el tiempo Que se estima Que debe durar Un juicio Disciplinario Muchas de las situaciones Que criticábamos Y reclamábamos En esa oportunidad Era que el juez Era suspendido Y se enteraba Por los medios De comunicación Al juez Se le suspendía El disfrute De salario Y el proceso Se eternizaba Por años Y en gran medida Eso es la responsabilidad Del órgano juzgador La acción disciplinaria No es una acción Penal per se Es un híbrido Y hay garantías Que hay que respetarle Al juez Que está siendo Investigado Pero definitivamente Es necesario Que se dé Una decisión Pronta Con relación A ese caso Dentro del reglamento Se contempla Primero Que la defensa La asistencia legal Es optativa Lo que significa Que si ese magistrado Pone obstáculo Con cambios De abogado Que se advierta Que hay tácticas Dilatorias Dilatorias en ese sentido El proceso disciplinario Puede pasar Sin abogado Puede conocerse El proceso disciplinario Aún en ausencia De ese juez Que está siendo Juzgado Disciplinariamente Siempre y cuando Haya una convocatoria Regular Y no haya justificado Su incomparecencia Y el reglamento Es mucho más drástico En ese sentido Si ya se ha ordenado Un juicio disciplinario Aún cuando ese magistrado Renuncie El juicio disciplinario Debe continuar Y pareciera Contraproducente Porque en principio La sanción más severa Del juicio disciplinario Es la destitución Del cargo Y con la renuncia Parecería que esa sanción No tiene razón de ser Sin embargo Cada vez Que un juez De la república Es sometido A un juicio disciplinario De alguna forma Se está cuestionando Todo el sistema De justicia Y es necesario entonces Que el órgano juzgador Emita una sentencia Definitiva Respecto al caso Además De que la sanción De la destitución Apareja como pena Excesoria La inhabilitación Por cinco años Para ocupar Función pública Y si aceptamos La renuncia Y no continuamos Con el proceso Nada impediría Que ese juez Que ya públicamente Ha sido cuestionado Pueda desempeñar Funciones En otra institución Lo que resultaría Inaceptable Magistrada En el desarrollo También de esta De este encuentro El Consejo Nacional De la Magistratura Usted suscribió Una carta Un documento Junto a otros jueces Oponiéndose Al hecho O a la idea De que De la composición Del Consejo Nacional De la Magistratura Actual En el sentido De que entendía Que un juez De carrera Debe también Componer el consejo Y no Y que el segundo juez De la Suprema Corte Electo Para este consejo Sea de esa naturaleza Nosotros De alguna manera Coincidimos con usted En otro aspecto Y creemos que Que el consejo Requiere de una De una renovación Comidas al futuro Una reforma Que debemos de emprender Algún día Como país Sin embargo Si quisiera usted Referirse a esa carta De manera particular Como lo hizo también El magistrado Canó Esta sería una buena Oportunidad para hacerlo Bien No ha sido una carta Hemos remitido Dos comunicaciones En ese En ese sentido Creo que la primera Fue en el 2017 Es real Y efectivamente Debo decir Que la designación Del magistrado Soto Como representante Como secretario En el consejo Obedece A lo que Al procedimiento Que describe La constitución A esos fines Lo que nosotros Planteábamos era De que en este Momento En este escenario Los jueces De carrera Que deberán Representar El 75% De la conformación Que en su oportunidad Ustedes decidan No tiene Una representación Porque el magistrado Presidente Viene del sector externo Y el magistrado Soto También Explicábamos En ese momento Que la designación Del magistrado Soto Por sus pares Los jueces De la Suprema Corte De Justicia No está sujeto A ningún plazo Lo que significa Que podía ser revocado En cualquier momento El pleno Se reúne Todos los jueves Era simplemente Ponerlo en agenda Y decíamos En esas comunicaciones Que lo único Que se necesitaba Era un poquito De voluntad En ese sentido Yo pienso Que lo que estábamos Planteando Estaba dentro De lo racional Legitimaba más Todo este Proceso Y en el ejercicio De ese derecho A la democracia Pues manifestamos En ninguna De las dos oportunidades Fuimos complacidos Nos hemos referido Porque esto No es nada En particular Con la persona Del magistrado Soto Sino en su condición De que no es juez De carrera Nos hemos referido También A nosotros Particularmente No estamos Conteste Con la presencia Del procurador Dentro del órgano Y lo hemos manifestado También Y yo pienso Que todo este tipo De situaciones Lo que hace Es aerear Abrir el espacio De discusión Porque de una u otra Forma Todos los que estamos Aquí Queremos que las cosas Funcionen Entonces a veces Lo que nos falta Es sincerarnos Un poco Yo tenía Y estoy consciente De las implicaciones Que podían tener Esos pronunciamientos Porque tarde o temprano Sabía que me iba a encontrar Aquí de frente A ustedes Muchas gracias De mi parte Presidente Camacho Ya usted lleva Tiempo Honorable Magistrada En la corte penal Del distrito nacional Y ha dejado Allí su impronta ¿Cuál es la impronta Que usted tiene Preparada Para si nosotros La elegimos Contribuir A fortalecimiento De esa justicia Que usted dice Que hay que seguir Todavía afinando Y hay que seguir Perfeccionando Yo pienso Que No es necesario Llegar a la Suprema Corte De justicia Para Poner nuestro Granito de arena Para que comiencen A operarse Los cambios Desde cualquier Posición El juez de paz El juez de primera instancia Si tenemos La vocación Si tenemos El deseo De no hacer Un trabajo Rutinario Sino De verdad Y real Y efectivamente Involucrarnos Con todo este proceso Podemos hacer Nuestro aporte Desde el lugar En donde nos encontramos Y yo he dado Muestras de eso Cuando he tenido Que denunciar Porque El senador Decía Que a través De la asociación Salimos En defensa De algunos magistrados Sometidos a juicios Disciplinarios Que le habían sido Suspendidos Sus salarios Pero nosotros A título personal Y a través De la asociación Hemos Denunciado Inconductas A lo interno Del poder judicial Con todo el riesgo Que ello afecta Entonces La diferencia Es que obviamente Desde la Suprema Corte De justicia Tenemos Mayor capacidad De acción Yo no he necesitado Llegar a la Suprema Corte De justicia Como les decía Para trabajar En una En un proyecto Obviamente Ya eso quedará A cargo del Consejo De modificación A todo lo que Tiene que ver Con la evaluación De desempeño Nosotros necesitamos Mejorar la transparencia Nosotros necesitamos Mejorar Todo lo que Tiene que ver Con la rendición De cuentas Y nosotros Tenemos Que mejorar También Todo lo que Es el proceso De selección Y conformación De esas Altas Cortes Han habido Avances Pero definitivamente Yo pienso Que hay Mucho Por transitar Buenas tardes Buenas tardes Magistrada Isis Muñiz Almonte Realmente Ha sido Interesante Escucharla Usted Ha expresado Aquí Juicios De valor Que me hacen A mí Despejar Esas preguntas Que yo sé Que de hecho Usted se las sabe Mucho mejor Que yo Y Me llamó la atención La expresión suya De contranatura Y contranatura Por el tema De seres humanos Evaluando a seres humanos Pero todo En la sociedad Se necesita Una normativa Para nosotros Poder establecer Las relaciones Interpersonales Y ponerle Frenos A ciertas situaciones Humanas También Pero entiendo Cuál es Su postura En ese sentido Si quisiera Explicarlo un poco Más También Sería interesante A todo esto Usted también Hizo una expresión Sobre la Sobre el tema De la evaluación De los jueces Y yo le voy a preguntar En lugar de argumentar Porque yo he argumentado De eso En bastantes ocasiones Realmente No tenemos El mejor sistema De evaluación Para los jueces De la Suprema Corte De Justicia Y es obvio Que Se ha estado Violando Digo, perdón Le voy a preguntar A usted ¿Cree usted Que se ha estado Violando La ley De carrera Judicial En relación A la evaluación De desempeño Anual De los jueces De la Suprema Corte De Justicia Que no se ha estado Haciendo Y que nosotros Acabamos de evaluar Los jueces Con siete años No así Los jueces de corte Que sí se evalúan Anual A través de su evaluación De desempeño Entonces Ahora Este Consejo Nacional De la Magistratura Ha implementado Ha determinado Que cada año Los 31 de enero Se deposite A través De la Secretaría Del Consejo Nacional De la Magistratura Las evaluaciones De desempeño De los jueces Para nosotros Entonces Ajustarnos A esto Además De esta normativa ¿Qué aportes Podiese dar usted Que aspira A ser juez De la Suprema Corte De Justicia En relación En relación A fortalecer Esa evaluación De desempeño Que usted Que está ahí adentro Esa evaluación De desempeño De los jueces De la Suprema Corte De Justicia Yo pienso Yo pienso Que debemos Revisar La evaluación De desempeño A todos los niveles A todos los niveles Tanto a nivel De la Suprema Corte De Justicia Como los jueces En sentido general Definitivamente No existen Mecanismos Reales De rendición Y de cuenta Que permitan ver De qué manera El juez Desarrolla Su actividad Sin que esto Tenga que interpretarse Como un atentado A la independencia Judicial Y yo quiero hacer Incapié en esto Porque resulta Que a veces Y tengo que referirme A lo interno Del Poder Judicial Hay veces Tenemos jueces Que sobre la base De la independencia Pretenden Que se puede hacer Cualquier cosa Y una independencia Mal entendida Aleja al juez De actuar Conforme a la norma Por eso La rendición De cuenta Tiene que ir Encaminada A que el juez Justifique sus actos En términos De cumplimiento De la ley Yo tengo un amigo Que cuando hablamos Del tema Tiene un ejemplo Que me parece Muy bueno Si yo coloco Una pared Y la pinto De crema Usted puede venir Y decir Que esa pared No es crema Que es color arena Pero alguien más Puede venir y decir Que no es crema Ni es color arena Es blanco hueso Y cada uno Puede elaborar Una tesis argumentativa De su percepción Del color de la pared Ahora Lo que no puede nadie Es venir y decir Que la pared es roja Y que encima de eso No se le pueda cuestionar Porque se estaría afectando Su independencia Miren Yo puedo decir Que hoy Los jueces Somos más independientes Que hace 40 años Sin embargo Eso no se percibe De manera Como algo positivo De cara a la comunidad Y por el contrario Tenemos una sociedad Que no está satisfecha Que no está conforme Con el trabajo Que se realiza Desde el sector justicia Y yo no estoy diciendo Que los tribunales Tengamos que dar Decisiones complacientes Que tengamos que ceder Frente a las presiones mediáticas Que en un momento determinado Se puede ejercer Respecto de un caso determinado Lo que sí estoy diciendo Es que las decisiones Y no solo las decisiones Los procedimientos Que se agotan Dentro de los tribunales Tienen que ser transparentados De manera que se explique mejor La forma de funcionamiento Institucional y operativo Porque solo así Se van a respetar Las decisiones judiciales Las decisiones judiciales No se respetan Porque sean dictadas En nombre de la república O porque tengan el escudo Dios, patria y libertad Ese respeto se gana A partir de la legitimidad De esa decisión Entonces El mismo código procesal penal Nos plantea una serie de figuras Que pueden servir Para ese proceso De evaluación de desempeño Por ejemplo La queja por retardo de justicia El código procesal penal Es un código Que está sujeto a plazo Muchos de ellos Fatales Perentorios Porque a su término Caduca La acción O la instancia ¿Qué pasa? Cuando el tribunal No falla Dentro de los plazos Que dice la ley La parte que se sienta Perjudicada Puede solicitar Lo que se llama Un pronto despacho Si el tribunal No falla En las 24 horas Se presenta una queja Por retardo de justicia El tribunal Apoderado Para decidir Esa queja Puede O decidir Sobre lo que se está Peticionando O emplazar al tribunal Para que dé una decisión En 24 horas Y si el tribunal Persiste En no fallar Es apartado Del proceso Sin perjuicio Dice el código No lo digo yo Sin perjuicio De que pueda comprometer Su responsabilidad Por mal desempeño En sus funciones Se están llevando Estadísticas De esas quejas Por retardo de justicia Se está eso Tomando en cuenta Al momento de las evaluaciones Porque es una responsabilidad Que tenemos los jueces Y así existe Lo que se llama La demora Que opera Tanto en la jurisdicción Ordinaria Cuando se apela Una Se solicita Una revisión O se apela A una medida De coerción Que Aparece pena privativa De libertad Si no se falla Dentro del plazo Que dice la ley Que son 48 horas Se interpreta Que esa persona Debe ser puesta En libertad De manera inmediata Y opera también A nivel de la Suprema Corte De justicia Entonces Todos esos Son instrumentos Que nos da El código Y que en un momento Determinado Debemos Sopesarlo Para que real Y efectivamente Esa evaluación De desempeño Permita Hacer Ver Cuál es el trabajo Que se está haciendo En los tribunales Muchas gracias Maitrada Muchas gracias Y mucha suerte Gracias a usted Música Música